Latino gang gang, neo, I am a remix, let's go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Yeah, con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte traje haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la tope y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando la toco y arena se viana Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene No voy a Gene pa' que conmigo entrene Nunca falta un pal' de los week-end'es La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la sene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la toque y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby, pon la alarma que por ti madrugó Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte, pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede Eh, eh, tranquila no lo de Eh, eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese pull artist Te me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, aquí no te dio que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me alcanas Se trepa y dice que ella se hizo nena Yeah, yeah Y ya tú me conoces, 300 por la Montse Me da la vela y llevo antes de la once Salimos Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me pichea entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me alcanas Solo me buscas cuando te conviene Ay A M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú me alcanas Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che Babin Man Mío Flow La Movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Mío Bad Bunny, baby Che Babin Man Latino Gang, girl Mío J Balvin Llama Flow La Movie, yo Wable Jalur 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 Gracias por ver el video.